Ok amigos y amigas sean bienvenidos una vez más, estamos nuevamente en casa de nuestro amigo Marvin, ya que estamos acá muy bendecidos, muy agradecidos primero con Dios, luego con estas personas de buen corazón ya que, adiós gracias vamos Chade que estamos nuevamente aquí, en especial ahí como ustedes pueden observar se preguntarán que aquí estas sillas, estas mesas, vean bonitas sillas, entonces esa colaboración como ustedes pueden observar ahí fue donada de lo que es familia Lemus, entonces una gran familia de buen corazón Dios se los va a pagar muchas bendiciones ahí familia que nos están viendo vean aquí ya les estamos haciendo la entrega de lo que es dos mesitas y así mismo van unos bancos vamos a enfocar esos banquitos vean estos bancos son algo caritos porque son más doble de los que estaban saliendo de primero entonces sí y vean estos son más sencillos se quiebran o sea de ahí se van de la base esta entonces vamos a escuchar las palabras de agradecimiento un fuerte abrazo a todos los amigos seguidores especialmente agradeciendo el apoyo el cariño el aprecio el amor ese gran corazón que tiene cada uno de ustedes por ayudar a esta humilde familia realmente para nosotros es un privilegio puedo decirlo muy especial de poder apoyarnos por medio de todo esto ya que nosotros en economico tampoco tenemos pero de esta forma pues podemos apoyarnos nos estamos apoyando y a Dios gracias a los nosotros hemos recibido una bendición una bendición una bendición totalmente bastante grande así es enorme porque realmente es una gran bendición para aquellos amigos que vieron ese ese proyecto ese proyecto del principio como ellos vivían en esta casita antes hasta hoy en día pues ya esto ha cambiado para mí ha cambiado demasiado como la familia lo dice la esposa la doña de acá lo dice que ella está muy contenta ella está muy agradecida ella nunca jamás se imaginaba que esto se iba a volver a hacer de nuevo en su casita ya que la situación en Guatemala mucha cuesta cuesta los hermanos los trabajos son bastante escaso uno dos el sueldo es bastante bajo la canasta básica están al cielo ahorita y aparte de un montón de niños y hay también pues esto cuesta bastante dificulta bastante entonces estamos agradecidos y bendecidos y muy contentos porque realmente esta familia ha hecho un apoyo condicional lo que su propia familia no lo han hecho otra persona lo han hecho por ellos porque en sí pues les digo que ya en este momento pues estamos entregando un par de mesas un par de banquitos un juego de pan también dirán algunos amigos no faltarán algunos amigos no faltará alguno vamos ya que dirán ah esta mucha cosa no sirve que cosas mandan o bueno no faltará alguno vamos ya pero realmente les digo que para nosotros especialmente para esta familia es bastante grande es una bendición un regalo muy especial algo algo que no es algo que no se imaginaba que no se imaginaba que este día y esta mañana si iba a llegar a la casa amigos entonces si puedo decirle que en verdad agradecemos grandemente a esta familia Lemus que ellos residen en Los Ángeles y entonces estamos muy contentos entonces Marvin aquí estamos con una vez más con una vez más con ustedes haciéndoles entre ellas caquetas mesitas yo sé y tal vez alguno dirá ah es muy chiquita o no sé yo sé yo sé que hay algún mal comentario ahí va a escuchar pero a la vez como decía otros comentarios ahí si no ayuda pues dejen ayudar con todo respeto dejen de ayudar no critiquen porque si no puede no puede y nosotros entendemos también o sea no obligamos tampoco a ningún momento a nadie de poder a la fuerza mandarles ayuda a ellos no tampoco no quiero que lo tomen así y les aclaro eso entonces realmente pues en esta vida de todos amigos en esta vida de todos de todo perdón hay personas de buen corazón hay personas buenas y hay personas malas es la realidad si hay personas malas es la realidad entonces eh que podemos decir Marvin de familia Lemus te viene este gran regalo te viene este gran regalo así es entonces nosotros estamos eh haciendo la entrega no sé y tendrás que decirle especialmente a esta familia que te ha ayudado yo le digo también muchas gracias a ellos porque ellos me han ayudado con estas dos mesas verdad no pensaba ni me imaginaba que me iban a dejar dos mesas por el día de ahora pero gracias a esa familia que nos ayudaron nos apoyaron a que nos trajeran estas mesas entonces yo estoy agradecido porque nos han traído estas mesas están bien bonitas va pero nosotros esta familia está bonita esas mesas nos servían bastante va muchas gracias que Dios los bendiga siempre que ustedes se encuentran nos vemos si es bueno entonces así como comentaba también Marvin va de que es una gran bendición bueno y así mismo también aquí se encuentra la esposa de él doña Roselia este no sé tendrá algo que agradecerle también especial a esta familia Lemus ya que parte de ellos se está haciendo la entrega de estas de estos productos pues yo le doy gracias a Dios para ellos esa familia de buen corazón que nos mandaron dinero para comprarnos a dos mesas va por lo que es el nero y hay unos que no agradecen va hablan va porque pequeños son las casas no va para mí es bastante grande si a comparación de nada a comparación de nada deberían salir a dos mesas y que Dios los bendiga una mesa comida amor bueno este comentaban ellos ahí que ellos tenían solo una mesa ya que como ustedes pueden ver pueden observar aquí tiene piso entonces los niños se venían para acá Marvin se venían a comer o si no se sentaban en ese tablón ve donde esta sentada la niña ahí se sentaban o a veces se peleaban dice de que ya yo quiero comer una mesa el otro no o si o sea solo hay una va y es pequeña entonces ok entonces ya como pueden ver ya que hay una gran bendición de parte de esta familia verdad ya que este están acá estas dos mesas y incluso un juego de lo que es bancos unos banquitos ahí para que los niños estén así ven vean vean ahí esta vean aquí quedan bien los chiquitos si? a veces puede comer papá y mamá ese le queda muy grande mira ya esta una cajita mira el gordito sentate aquí no no si ahora ahora va a ser el gordo también a esa miña ay ya me caía con este bar ya te caías mira el te queda mas si porque es mas pequeño venden 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 al revés anda su calzoneta jajaja él anda ahí tiene cola no quiere ser el diablito pero diablito tiene cola dice es lo que le gusta a él no pues mucha la felicidad de los niños ahí es lo mas importante y vean esto esto de lo que es esto de lo que es porque creas cabalito ya que no tenias mesa donde comer verdad? porque vos aquí comías ajeo ajeo no tenias mesa? no en donde comías? aquí abajo en el suelo y se se peleaba se peleaba que decía tu hermano que el iba a comer en la mesa y vos no mira puede decir gracias a dios que me mandaron mi mesa que me voy a comer pues si te estan viendo mira la familia te esta viendo porque cuando decís que no estan ellos quieres hablar ajeo 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 no pues ahi estamos muchachas este agradecidos con estas personas ya de buen corazón a dios gracias también en su trabajo también ya que parte de su trabajo ustedes hacen esta ayudas y asi mismo nosotros nosotros va este valoramos hacemos el esfuerzo vamos tratamos de darle lo mejor de nosotros vaya que eh para eso estamos nosotros aquí nuevamente en nuestro canal viva guatemala punto nb asi es como hacemos las entregas de de lo que ustedes mandan ustedes quieren colaborar con esta familia o con otra familia va colo si asi es amigo pues como les platique aqui hacemos todo publico porque realmente el punto o el lema vamos a decirles nosotros es poder ayudar muchachos poder ayudar ya que por medio de esta bendicion grande del canal pues ya nosotros podemos llegar a varias familias y a ustedes por supuesto tambien mil gracias por el apoyo que nos brindan nosotros podemos llegar aqui en casa de cualquier familia y traerles ese apoyo va si entonces amigo puedo decirles como le entregamos a ellos la mesa el recibo el papel comprobante ya lo tiene ahi lo tiene Marvin entonces familia Lemus en verdad pues estas haciendo algo muy especial por la familia por los niños le estan dando un lugar donde ellos pueden poner su plato de comida sentarse comer porque lo platicaban ellos los niños en el suelo para donde vamos muchachos que puede hacer uno no hay no hay no se sienta en el suelo si o mejor para donde y ahi las personas tienen como es una mesa enorme no se cuanto vale vamos chachas si enorme tiene que mesa así a tu gusto va y bueno gracias a dios vamos chachas que que tienen esa posibilidad de tener esa oportunidad esa bendicion grande de tener esta mesa por gusto si cuando otra familia no lo tiene entonces esto para ellos es bastante grande bastante bonito si entonces mil gracias a ustedes familia Lemus y a todos los amigos seguidores también por estar siempre apoyando y muy al pendiente y le aprecio el cariño a esta familia especiales si que le han tenido que le han tenido a esta familia vaya que muchas personas ahí ya eh las conocen los conocen muchachas y que tal como esta la familia que le construyeron la casita o algo asi va entonces ya estamos aqui nuevamente con una grabacion nueva y asi mismo entregandole estas estos bellos regalos que le han mandado de parte de esos suscriptores de esos eh amigos amigas de buen corazon que realmente nosotros no conocemos a ellos pero pero ustedes pueden ver acá nuestras grabaciones en nuestro canal entonces amigos nos vamos vamos a escuchar ahi tambien Wicho no se tienes algo que agregar tambien ahi si se les agradece demasiado a la familia la familia Lemus va porque como ellos muy bien lo decían que ellos no tenia lo que era una mesa y si lo tenian la tenian ocupada le ponian cositas ahi verdad para poder este tener sus trastes no cabian todos no cabian todos va entonces normalmente ellos cuando les daban su comida ellos se venia aqui al patio o al corredor mas que todo verdad se venian a sentar se comian como como dice uno va uno de niños conforme es donde quiera que uno se este se sienta se ponian a comer pero gracias a esta familia que en verdad tuvo su corazon y esa nobleza y esa confianza en aqui con nuestro amigo Nery de mandar lo que fue el dinero para que le compraran estas mesas pues te lo agradecemos muchas amigos muchas amigos es familia te lo agradecemos mucho장을 ofalteged a ganas realeza esta gran bendician en este hogar van porque ellos no lo tenian ahora si ya lo tenian... imperializona de las carnivas Quiero que te encontres y hasta la próxima. Ahí estamos, buena onda Guicho. Ahí estamos. Mira tú, yo estaba hablando con un suscriptor. O sea, me llamó. Me llamó y estaba contando. Mira, hombre, realmente esta familia me hace recordar muchas cosas que yo pasé con mi familia. Pobreza, me decía él. Él, porque realmente mira que nosotros éramos cinco hermanos. Seis, cinco hombres y una mujer, me decía él. Y realmente mira que nadie, nosotros llegamos a los doce, trece años, no teníamos zapatos, me decía él. No, nadie tenía zapatos mis hermanos. Nadie, nadie, nadie tenía los hombres. Y realmente mira que yo he pasado, he pasado por situaciones que la vida con mi familia pasaba pobreza. Papá y mamá trabajaban y realmente pues el dinero no alcanzaba. Antes yo lo que se hacía aquí en Guatemala, decía él, era cortar algodón. Cortar algodón, pero no se ganaba mucho, portando algodón. Incluso nosotros también ayudábamos a cortar algodón. Y hoy el día no se ve esto ya. Ya no, pues. El algodón ya no se ve. Y yo ya no lo vi, honestamente ya no lo vi. Ni yo. La algonera. El cual ya tiene ya una edad de cuarenta y algo de años. Nosotros no lo vimos honestamente, pero él me cuenta y me relata su padre, su vida, su casa. Y él me dice, mira, yo realmente me toca el corazón ver a esta familia. Y más adelante de repente lo mueve. Y ahora en algo, no, pues qué buena onda. Pero él sí muere la impresión de que hay familia. Porque a veces ellos como. Y hay personas que ven los videos y no han pasado por eso. Les da igual. Pero bueno, gracias a Dios vamos ya que hoy en día también hay familias que no han pasado por esto. Así es, entonces vamos a finalizar el video ahí. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por vernos una vez más. Hay muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Adiós y bendiciones.